Buenos días, estamos transmitiendo desde la iglesia Saint Mark en Chulavista, California, bienvenidos todos allá este por Facebook, bienvenidos todos los que están aquí ahorita en el servicio de adoración, y bienvenidas ustedes niñas que están buscando asilo aquí en los Estados Unidos, este servicio es para ustedes también. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Señor ha resucitado, sí, en verdad ha resucitado, aleluya. Oramos, Dios Todopoderoso, con alegría celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esta semana que celebramos la Pascua, por la gracia de Cristo entre nosotros, capacítanos para mostrar el poder de la resurrección en todo lo que decimos y hacemos, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vive y reina contigo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos el canto de bienvenida. Tu palabra me da vida, confío en Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré, dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor, dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en mi Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. costada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra, mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con tus promesas, tu palabra me da vida, confío en mi Señor, tu palabra es eterna. Es eterna, en ella esperaré, en ella esperaré, en ella esperaré, en ella esperaré. Te damos gracias por la gloriosa resurrección de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu venga a nosotros como lluvias a nuestra tierra sedienta. Como arroyos que avivan nuestras almas, como vasos de agua fresca, compartidos con extraños. Respira tu paz en tu iglesia, cuando nos escondamos en el miedo, vístenos de tu misericordia y perdón, limpia nuestros corazones y llénanos de vida nueva en Jesucristo resucitado. Reconociendo nuestros pecados, temores y fallas, confesamos nuestros pecados con este canto. Si fue motivo de dolor, Señor, si por mi causa débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor. Señor, si van a ir débil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor de pie, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor. Señor, si por la vida nunca te seguí, tranquilo, libre, sin luchar por ti, cuando anhelabas verme junto a ti, perdón, Señor. Escucha, Dios, mi pobre confesión, y líbrame de tentación sutil, preserva siempre mi alma en tu redil, amén, amén. Escuchen las buenas nuevas de Dios. Por la muerte y gloriosa resurrección de Cristo Jesús, tus pecados te son perdonados, y Dios ya no los recuerda. Amén. Gloria a Dios. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas, y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso es todo. Gracias. Cantamos el canto unidos en tu nombre. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor queremos. Unidos, unidos, siempre unidos, tomándonos las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús, al fin resplandecerá, y al mundo llenaremos de amor y de paz. La gloria de Jesús, al fin resplandecerá, y al mundo llenaremos de amor y de paz. El evangelio del día de hoy está escrito en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando los discípulos reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos entonces hoy celebrando todavía la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio de hoy, aquí en Juan 20, nos relata cómo ese día, el día de la resurrección por la tarde, nuestro Señor Jesucristo se presenta ante los apóstoles. Los apóstoles estaban reunidos en un lugar, pero con la puerta cerrada. Nadie puede entrar si la puerta está cerrada. Ellos estaban bien encerrados porque tenían miedo que los mismos que arrestaron a Jesús e hicieron que se les diera muerte, hicieran lo mismo con ellos. Así que, ¿cómo puede ser esto? Diríamos nosotros, pues puede ser esto porque Jesús es Dios, porque su cuerpo resucitado es el cuerpo glorioso de Jesús Cristo, el Salvador del mundo de Jesús, Dios. Y se presenta entonces delante de ellos. Si tú estás ahorita ahí, tú jovencita, estás ahí en el Convention Center, encerrada en esas puertas. No es que tú tienes temor, pero estás ahí por tu propia seguridad. Estás ahí, estás ahí porque has venido hasta aquí. Y lo más importante es que ahí donde estás encerrado, encerrada, ahí está Dios. Ahí Jesucristo puede llegar hasta donde tú estás. Si tu corazón, tú que eres un adulto y que vives aquí, tú que estás aquí, tú que estás escuchando por el Facebook, si tu corazón está cerrado, Cristo puede llegar hasta ahí de todas maneras y va ahí para decirte algo. Va ahí para decirte la paz sea contigo. Y esto significa que tus pecados han sido perdonados porque Jesús pagó por ellos, pagó la cuenta allá en la cruz. Y ahora Jesús resucitado viene a decirte, estás perdonado. Es algo difícil para nosotros de comprender que nuestro Señor Jesucristo haya podido llegar ahí con sus discípulos y decir la paz sea con ustedes. Porque cualquiera de nosotros hubiese llegado con otras palabras. Cualquiera de nosotros hubiese llegado diciendo, ah, qué bonito lo hicieron. Qué bonito lo hicieron. Yo que he sido su amigo y han andado conmigo por tres años, han visto todas las cosas milagrosas que he hecho. Y yo los protegí cuando me arrestaron y pedí que a ustedes los dejaran ir. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Ya no los volví a ver. No los vi cuando necesitaba ayuda con la cruz para que alguien me ayudara. No los vi cuando tenía sed colgado ahí en la cruz. Ni tampoco los miré cuando se necesitaba que alguien me diera sepultura. Pero no es así para Dios, porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en su misericordia. Y por esa razón, nuestro Señor Jesucristo llega, no acusando a nadie, sino diciendo, ustedes están perdonados. Y ese perdón que Jesús trae para nosotros, es para que nosotros, a su vez, lo llevemos a los demás. ¿Quién te ha ofendido? ¿Quién te ha lastimado? Ahora que sabes que Jesús te ha perdonado, lleva esa paz a los otros. Esa paz, cuando tú perdonas, se regresa hacia ti, porque entonces tú tienes paz en tu corazón. Nosotros, volviendo entonces a la Escritura, y viendo como los demás que habían visto a Jesús, le dicen a Tomás que lo han visto y él no lo cree, no te preocupes si tú has tenido dudas. Muchas veces parece que Dios no está aquí. Muchas veces parece que te ha abandonado. Muchas veces no puedes creer que vive, que está vivo y que está al pendiente de ti. Pero no te preocupes, porque mira lo que pasó con Tomás. Jesús viene y le muestra sus manos y le muestra su costado para hacerle saber, para que no tenga ninguna duda de que está vivo, de que lo ha salvado, de que le ha ganado el perdón. Y eso es lo mismo para ti hoy. Si no lo creías antes, créelo ahora, porque él viene a decirte esto. Y ante tal evidencia, no queda más para Tomás que decir, Señor mío y Dios mío, porque está viendo la evidencia de que aquel Jesús que murió en la cruz está vivo hoy en día. Y hoy en día, hoy, hoy este domingo, Jesús está vivo y está contigo ahí donde tú estás. Miramos entonces que nuestro Señor Jesucristo le dice a este hombre que había dudado, le dice a Tomás, has creído porque me has visto, pero dichosos los que sin ver han creído. Hermanos, hermanas, niñas que están ahí, jóvenes que están ahí en el Convention Center. Nosotros, nosotros y ustedes no han visto y han creído. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos bendice, Dios las bendice y les dice felices, dichosas, benditas ustedes, porque sin ver han creído. Este país fue fundado por gente que sin ver creyó. Sin ver creyó en las Escrituras, es decir, creyó en lo que los apóstoles dijeron, no como Tomás que no creyó, pero creyeron en lo que la palabra de Dios dice. Y vinieron aquí los fundadores de este país sin ver, pero creyendo en que sería para ellos un mejor lugar para vivir y buscando precisamente dónde poder adorar a Dios con libertad. Fue mejor para ellos y es mejor para los que estamos aquí, mejor que como estábamos en nuestro país. Yo me identifico con ustedes. Yo me identifico con ustedes porque yo también estuve por un tiempo sin mi mamá y sin mi papá. Cuando yo tenía solo nueve años, mi papá en un accidente perdió su mano izquierda y en México nadie le daba trabajo. Así que él y mi mamá tuvieron que venir aquí a los Estados Unidos a trabajar y yo y mis hermanitas y mis hermanos nos quedamos allá en México, se puede decir que solitos. Pero mira cómo Dios nos protegió a nosotros, Dios estuvo con nosotros, Dios te protege a ti y Dios está contigo. Dichosa tú, dichosos ustedes que sin ver han creído Dios. Si cierras en este momento los ojos y escuchas las palabras que Dios te trae hoy, esto es lo que él te dice. Esa paz que no puedes encontrar en ninguna parte porque solamente Dios la da, es una paz que aunque esté pasando allá afuera lo que esté pasando, no se puede ir de tu corazón. Te da fortaleza, te da alegría aún en las situaciones difíciles y te da esa habilidad de poder perdonar a los que te han ofendido para que tú tengas esa paz en tu corazón. En este día, cierra tus ojos y escucha a Jesús decirte, la paz sea contigo, recibe el Espíritu Santo a quienes les perdones los pecados les serán perdonados para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Hazme el instrumento de tu paz Donde haya hoyo lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Hazme un instrumento de tu paz Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu voz, oh Señor Maestro ayuda ya nunca buscar El ser consolado, si no consolar Ser entendido, si no entender En el ser consolado, si no serán perdonados Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos has perdonado Es dar a todos como tú nos vas Muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar El ser consolado, si no consolar Ser entendido, si no entender Ser entendido, si no entender Ser amado, si no voy a amar Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos has perdonado Es dando a todos como tú nos das Muriendo es que volvemos a nacer Muriendo es que volvemos a nacer Muriendo es que volvemos a nacer Amén Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Y perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Reciban la bendición de Dios Que nuestro glorioso Dios Les conceda un espíritu de sabiduría Para conocer y amar al Señor Jesucristo resucitado Que su espíritu de paz y amor Habite en sus corazones Que el Dios de vida Padre, Hijo y Espíritu Santo Te bendiga ahora y siempre Amén Gracias Señor por tu amor Gracias Dios por tu lealtad Gracias Señor por tu amor Gracias Dios por tu lealtad Tanto amó Dios al mundo Gracias Dios por tu lealtad Gracias Dios por tu lealtad Gracias Dios por tu lealtad Gracias Señor por tu lealtad Te doy gracias Señor Gracias Señor por tu lealtad Cuanto amor nos ha tenido el Padre Gracias Dios por tu lealtad Para llamarnos sus hijos Para llamarnos sus hijos Y darnos en herencia su reino Para siempre habitar en su presencia Gracias Dios por tu lealtad Gracias Señor por tu lealtad Gracias Señor por tu lealtad Nos ha dado un mandamiento nuevo, amarnos unos a otros, amarnos como nos has amado, y que al vernos también el mundo lo crea. Gracias Señor por tu amor, te doy las gracias Señor, gracias Dios por tu lealtad, gracias Señor por tu amor, gracias Dios por tu lealtad, gracias Dios por tu lealtad. Gracias a Dios por tu lealtad, gracias a Dios por tu lealtad. Amén. Vayan en paz compartiendo las buenas nuevas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él ha resucitado, aleluya. Gracias a Dios, aleluya. Amén. 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 Amén.